México es el primer país en consumo de refrescos, es el primer lugar en obesidad y es el primer lugar en decesos por obesidad en todo el mundo. 7 de cada 10 personas que han muerto por el COVID en México han muerto porque tienen enfermedades que tienen que ver con la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico o problemas cardíacos por la ingesta abusiva de contenidos de endulcorante, de contenidos de sodio, de contenidos de añadidos de azúcar. Por eso el exhorto respetuoso al secretario de salud necesitamos una campaña intensa en todo el país, en las escuelas, con los maestros, en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales para decirle a los ciudadanos que racionalicen el consumo y que observen los etiquetados que ya están en las tiendas, en los productos. ¡Gracias!